Hola amigos y amigas de Todo Pasa Una columna musical ¿Cómo hago esta canción? ¿Qué rulito al encuentro? Habría que ver la guitarra ¿A dónde vamos? Hola amigos y amigas de Todo Pasa Música Pequeños relatos Grandes momentos Trompetas y eso por el momento no Algunas historias Hola amigos y amigas Traer la música acá Música De todo Acá todo pasa La alegría es total porque los Banoni están en nuestros estudios y este es el aplauso Tercera temporada Mirá lo que son Mirá lo que son Qué lindo Qué lindo Qué lindo Tercera temporada del programa y del banonismo Qué locura Cuya primera columna Los Ramones Los Ramones Pero no solo eso Los Ramones del Gol El primer día de programa de Todo Pasa Exactamente Estamos desde el principio Te veo muy emocionado Sí, sí, estoy quebrado Los Babas, Cactus Y ahí podemos rememorarlos Muchas Como decías Algunos desde el principio El tiburón Me acuerdo El tiburón Exactamente Los momentos solo hiteros también Donde los cuidamos Cuidamos los hits Cuidamos los hits Los abrazamos Muchísimas veces Me acuerdo que la del tiburón fue la que decidimos hacer posterior a la de Gaby porque después de por ahí un poquito algo más denso Claro, claro Un poquito sí Agualpa Yupanqui Que hemos recordado en el verano también Qué lindo Mucha gente que la tiene como referencia Algunas de las columnas Muy guay Quieren que pongamos brillantes sobre el mic Y nos vamos a ver Viste que yo me perdí Algo durante el mundial No sé qué Y yo recuerdo una que participamos No me acuerdo qué me perdí Canciones con gusto a cerveza Sí Ah, participamos la de Catar Hicimos una Bailamos Sobre Instant Crash Esa me la perdí Sí, esa estuvo muy bien Me la perdí Yo esa no me la perdí Con dolor Yo estaba acá Remixes que terminamos bailando Cual, no sé Una madrugada Hubo gusto a sidra Y hubo gusto a un trago de melón Sí Con medio de nariz Y hubo columna acá Melón con medio de nariz Hubo columna acá en esta mesa, loco Y eso no cambió emociones Estuvieron acá sentados Y hoy, Fede, ¿para dónde vamos? Hoy vamos a inaugurar la temporada En estas columnas musicales Le decimos a aquel que está conociendo Conociendo a todo pasa Conociendo a Urbana Pri O conociendo a esta columna Siempre hay alguien con eso Sí, nos gusta pensarlo así Y son columnas de música Y va a haber en este año Nuevas historias, nuevos testimonios A veces nos metemos con años A veces nos metemos con algún género A veces con alguna canción puntual Pero en este caso queremos como Poner la lupa en En pequeñas expresiones musicales Que no tienen que ver con una banda sonora De nuestras vidas Sino con un momento Un link Que puede ser en el tiempo En el mediano plazo O viajar muchísimo en el tiempo Sonidos, músicas, composiciones Breves, chiquititas No por eso menos importantes Que las tenemos demasiado incorporadas Por ejemplo La primera sería algo así Sí, tremendo ¿Cómo queda eso? ¿Cómo queda? Y un día te enteras Que la hizo no sé quién Y que ya facturó 30 mil millones ¿No? Ellos mismos le pusieron Tudum Tudum en los carteles Exactamente Y después también Como un correlato más latino De lo que es Lo podemos poner de nuevo Sin cortina A ver Porque también hay Como una búsqueda musical En este caso Bueno De una plataforma De streaming Que buscó Algo cortito Y que evoque algo Que evoque algo Medio atrapante Medio intrigante Tampoco es que vamos a recorrer Las historias de cada una De estas cosas Que vamos a marcar Pero en este caso Era un loco Que es el encargado O era el encargado Del departamento de sonido De Netflix Ganador del Oscar Por participar Del diseño de sonido De Corazón Salvaje Termino, clima Porque siento que te estoy tocando Y que dirían que es esto Lo podemos escuchar Gonza Conti Y que tal Buen año De nuevo Ahí va Me destruye porque lo supe Y me lo olvidé Pero le puedo hacer una pregunta No se les arma una imagen Cuando tienen un sonido así Sí, obvio No les permite a una cosa A mi lo que me mata Es a todo lo que debe haber sido Los briefs Y las prerrogativas Que tomaron Para lo que tiene que transmitir El departamento Porque lo primero que dice El departamento Es tiene que durar dos segundos Exactamente Y transmitir todo esto Y es un choclo de diez páginas Porque hay mucho de eso En otros cortes En este caso es Lowender Se llama El diseñador de sonido Que es Un poco linkeándolo Con la apertura del programa Y mi tocayo Del episodio Del Sí, sí El lavarropas vigilantes Sí, exactamente Es el anillo de casamiento De este buen hombre Contra un mueble Y obviamente después Un montón de procesos Reverse Cosas Alguna guitarrita que suena Y con eso armó Lo que fue Ese sonido del Tudum Muy bueno Muy bueno Que después Forma parte de nuestra vida Casi que Sin que quisiésemos demasiado Pero está ahí Y suena como si fuera Algo que rebota Como si fuera algo elástico Exactamente Hay quienes dicen también O se dice que es como El golpe que hace el personaje Kevin Spacey En House of Cards En la temporada 2 Que es un original De Netflix Que hace Tudum Y que suena más o menos Parecido a quien dicen Que lo sacaron de ahí Blablabla Un mundo expansivo Exactamente Me encanta la arqueología De encontrar también Como un sonido De cualquier cosa Dado vuelta Amplificado Corrido Y torcido Se transforma en una batería Por ejemplo O en una línea de bajo Sí, sí, sí Completamente A veces sí El bombo o el bajo Puede ser algo Uno de Spinetta Me da que era Un fósforo que se encendía El encendido de un fósforo Era la batería O el hi-ha Eso me encanta O me hace un ejemplo De Eduardo Cabra De Calle 13 Tocando los 70 Grammys Que ganó Para meterlos en una canción De ellos Como esas pequeñas cositas Por ejemplo El casillero número 1 De esta columna Es esto Es ese sonido Y así hay un montón más Hay algo que nosotros También nos copamos mucho Viste Esos videos de ¿Cómo hicieron el sonido Del Velociraptor? Que a veces también Tiene que ver con eso Y sobre todo Con cosas que Ya no existen A mí lo que me pasó Cuando Fede me dice Che Vamos a arrancar por acá Es una vieja duda Que Cada tanto Con el desarrollo De las columnas Siempre la tengo presente Que es ¿Qué pasa en nuestra cabeza Con estos sonidos? ¿Y qué pasa? Sobre todo también Con la música Que es un tema Que bueno Nosotros venimos desarrollando Hacemos contenidos En esa dirección Entonces es como Bueno, che Pará Algo más tiene que haber Y así Onda Corte Bilinguis Hay como dos estudios Hay como dos estudios Que me copan mucho Uno tiene que ver Con las partes Como del cerebro Que a través de la música Cuando te baja ¿Qué partes del cerebro Si se prenden Y tocan? Y la verdad Que es un montón Porque tenés Desde la parte sonora Obviamente También tenés la parte Como más relacionada Con lo motor O por el ritmo De la música Y lo que te genera Y la límbica Por una cuestión De la emoción Y nosotros muchas veces Cuando pensamos En contenidos Y en eso Es como Bueno, a ver Vamos a hacer Una ensalada Un poquito De cada cosa Lo que más me sorprendía De esto Es que Por ejemplo Nosotros escuchábamos Ese sonido Decís Bueno, pero ese sonido Al lado de No sé Algo más complejo No, no, no Hasta lo más simple Hasta lo más simple A veces interviene En mayor o en menor medida Y también está atado Un poco Decidimos abrirlo Con algo que creo Que los gente Y todos tenemos Más al alcance de la mano En un ratito Vamos a viajar Un poco más Porque eso para mí Le da Lo condimenta distinto También En paso Por la nostalgia Inclusive Inclusive también Si lo pensás Como en géneros musicales Te pasa lo mismo Si es con los Beatles Con Vivaldi O con Nene Malo O sea Va a esos mismos sectores Y otro de los estudios Que a mí me copó Es que La música En realidad También lo que te sirve Es para armar Como memoria Autobiográfica Viste Como para decir Che A ver Vos tenés un recuerdo Tenés un instante Ahora Si vos A eso Lo colaborás Con todo un marco sonoro O con todo un marco musical Lo vas a tener Mucho más fresco Eso está buenísimo Porque enseguida Empezás a pensar Todos esos recuerdos Que vos tenés Como más frescos Sobre todo De la adolescencia Que es donde Más se fijan Estas cosas Y donde la música Entra a jugar más En este proceso Decís claro Hay una canción Hay un ritmo Hay un sonidito De fondo Todos estos sonidos Son Digo A veces apretar el botón A un viaje en el tiempo Espectacular A lo que sea A veces Se llevan Entonces justamente Esa capacidad De poder Llevarte A otro momento Que tienen Como todo este aspecto Sonoro Y el aspecto musical Que muchas veces No solamente es De la música Que vos escuchás También puede ser De la música Escuchaban tus viejos De la música Escuchaban tus abuelos O de qué es lo que sonaba En tu casa Por ejemplo Cuando ponías una serie No sé Sonaba Tu casa se veía Twin Peaks Y sonaba Claro El inicio De HBO Que La canción De arranque Exactamente De Twin Peaks O el arranque de HBO Ah bueno Si se la violó Sí, sí Y la canción también Justamente Las dos cosas Cómo empiezan a jugar Y cómo se relacionan Con eso Claro, total La otra vez pensaba Es buenísima Es buenísima La única apertura Que vi todas las veces En todos los capítulos La vi entera Todas las veces Impresionante La otra vez pensaba Por ahí En un recuerdo De la adolescencia De Una chica Con la que yo me hablaba Trens y el fin También me acuerdo Perdón Bueno Pero son Tienen la misma impronta También O gasto y video Mirá como Estamos muy para A B H Lo que pasa es que Trajeron un tópico Que abre la puerta Que empecemos a tirar las cabras Hay que escuchar Ya está jugando Ya está jugando La nostalgia Fijate cómo nos metemos HBO es Sex and the City También Viste Y de acá Telefe Sí, bueno Telefe Pomerani Que era un estudio De grabación No, no se oía Rocky Nielsen ¿Te acordás que? Claro Ah, Rocky Nielsen ¿Estaba ahí? No, pero estaba En todos los dedos Capaz que el que hace Una cosa así Factura más por eso Que por 10 discos Que sacó Que hacían la Telefe Y este hacía Claro Y entonces Como todos esos sonidos Empiezan a construir Parte de tu memoria Autográfica Y esto que nos pasa Cuando nos acordamos Nosotros A mí me pasaba Que por ejemplo Yo me acordaba De un caso Muy particular De una chica Cuando yo tenía 15 años Que conocí Y que empecé A chatear Una tarde Empecé a chatear Una tarde Que volví del colegio Volví de gimnasia Y mis viejos no estaban Dije Vamos, me voy a conectar Ahora de Querusa Porque Carísimo la tarde Carísimo Carísimo Después de las 10 de la noche Yo hasta Las 8 Las 8 En las 8 Empezaba la banda Digamos La banda permitida Al menos en mi casa Y de repente Eso Te puede sonar Como tipo algo simple Pero si empezás A incorporar cosas Mirá por ejemplo En el 9 Vamos al 9 Sin corte Estos son editores Emocionante Cuando llegaba el mensaje De ICQ Messenger Para tirarte uno El Messenger Que era que Comandabas para que se despierte Zumbido Bueno Vamos a hacer un ejemplo Vamos a hacer un ejemplo A ver Ponelo de nuevo al 9 ICQ Ahí Zumbido Lo están matando Lo están matando Es el mensaje De ella Entonces Ese recuerdo Ese recuerdo Que de repente Era como yo Con Laura ¿Cuándo empecé a hablar? Un día 15 Un día que volvía de gimnasia Vamos a hacer un ejemplo Un poquito más profundo Más personal Vamos a meternos en la historia Ponele Yo tenía 15 años Volvía de gimnasia Mi viejo no estaban El negro Martínez Me da Momo Sampler Recién acaba de salir Momo Sampler Yo llego a mi casa A ver Pon el 20 Gonza Me conecto Eso es todo lo que está pasando En ese momento en tu casa A esa hora Me conecto Son las 4 de la tarde Ya fue Listo Pongo Momo Sampler Porque había alguna conexión Espero que esté conectada a ella Claro Pasaba eso a veces Conecta Que abro A ver Abro el ICQ Y ahí pará A ver Estará Se conecta Bien Se conectó ¿Cómo se llamaba ella? Una pendeja que hace de vieja Y acaba de iniciar sesión Le mando un mensaje Listo Lo abrí Esta noche Pasa a ser Esta tarde Pasa a ser una tarde Más importante de mi vida Ahí abrí el message Ya se empezó a mezclar con todo Pero de repente Como todos esos sonidos Pasan a constituir Parte de un recuerdo Y pasa a ser parte de mi autobiografía Exacto Es identidad de una época también Sí O por ahí alguien que está escuchando Escucha eso Diciendo no sé Para mí es el choque de dos sonidos random Y Paragus es tipo de Obvio Una historia Para mucha gente Para mucha gente También Conocen a Brian Hino Producido Hacemos un repasito en el 02 Gonzaga Conti Por favor De las cosas En las que estoy involucrado Musicalmente Nos vamos A The Bowie Un poquitito Como para poner ahí Un contexto The Bowie A Coldplay Listo YouTube también Talking Heads Y como decía Matías Recién De Bowie A Coldplay Desde Viva la Vida Un disco que Que bueno Que los cambia a ellos Por el vínculo que tienen con él Y como se involucra Desde la producción Pero no nos vamos a meter ahí Esto era solamente Para tener un contexto A Brian Hino Y Bill Gates Serie de historia Anio más o menos 94, 95 Se venía Un sistema operativo Conocido como Windows 95 Y Bill Gates Se lo llama Y le dice Che necesitamos que hagas La música Y es curioso lo que decías Al principio de la columna Porque es exactamente Lo que le pide Él lo va a decir Y lo vamos a leer Mientras Él dice Fue divertido Cuando conseguí el trabajo Porque me mandaron una carta Donde decía La pieza musical Tiene que ser Inspiradora Sexy Estimulante Provocadora Nostálgica Sentimental Y al final decía Tiene que durar Un segundo y medio Lucas te puedo pedir En el 03 Cortito Era muy divertido Cuando me tomé el trabajo Porque me enviaron Una letra muy larga Y me dijeron El piezo de música Debe ser Inspiracional Sexy Driving Provocativo Nostálgica Sentimental Y al final Donde decía No más de 3.8 segundos 3.8 segundos Es espectacular Tremendo ¿Qué hace Brian Hino? Un productor de esta talla Un genio mundial Hace esta cosita chiquita Que estoy seguro Que a mucha gente le gusta Sele 5 Y hace 84 piezas más Para Windows Pero esta Esa 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 Un todo volumen ¿Sabes lo ha hecho Brian Hino? No sabía Son paisajes Realmente son paisajes De una época Más allá de la historia personal Estamos todos los que tuvimos una computadora en ese momento Estamos unidos por ese sonido Además ese sonido viene con un wallpaper Y ya viene con un... Sí, paisaje es la palabra me parece Porque también Es un paisaje total porque es imagen Porque es 100% imagen Al margen de que la imagen iba bajando Y que era un paisaje Que no se cuelgue nada El 30% No, y además era un paisaje Sí, el recono El paisaje era un paisaje A mí me llevó a una ventana de un cuarto mío Con la computadora Suena eso y aparece el ganchito que te explicaba Clippy Clippy A partir de ese blooper de Brian Hino Empezaron a trabajar con el departamento interno El Windows 98 chiquitito En el 05 Iba a sonar así También otro Más enfierrado Otro pantallazo fugaz por algún momento de la vida Y creo que, no sé Escucharlo con auriculares también Como estamos nosotros Le da algo tan... Claro, algo tan cortito, ¿no? Se pierde Pero viste, es tipo... Es una maravilla Amanecer en Marte Amanecer en Marte Para mí es Amanecer en Marte Y yo te iba a... Te iba a decir, así habló Zaratustra Que es como... No, es un sonido que tengo de un corto que hizo mi viejo Que es ese Es ese ¿Verdad? Increíble Impresionante Hermoso Y después creo que yo... Creo que creemos que la que más quizás va a conectar con la gente Es la del Windows XP Que por ahí está un poquito más... Más acá, en ese caso llamaron a un loco Que se llama Bill Brown Que hizo música para CSI Y un montón de películas Y con la Orquesta Sinfónica de Seattle En el 08 Iba a hacer esto Que es plíntico para mí Increíble Tremendo No sé cuál es más característico de eso Porque todos son... Total Muy bueno Aparte, íbamos haciendo esto Íbamos escuchando eso Y capaz que te traslada de una forma como... No otra cosa Y ves eso Ves la ventana Ves el escritorio Sabés dónde estabas En tu casa Todo Y a veces pasa también con un fragmento Tuve una canción Estaba pensando en la de Evangelist De... De Blade Runner El... El arranque El arranque de fútbol de primera Impresionante Domingo Claro Domingo Impresionante Impresionante Hasta... Lo tienen silencio Lo tienen silencio Pero hubo también una evolución Y un trabajo Dentro del mundo ringtone Y dentro de esa industria ¿Alguno compró un ringtone polifónico? ¿Alguno? ¿8.008? Sí Sí Sí, obviamente Hasta el Gastón Atendé el teléfono De audio Mientras estás jugando un partido Casi lo ponemos Casi lo ponemos Bueno, si no Voy a bajarlo Espectacular Una piña del mar Fue eso Lo oí hace un poco Pone el 10 Con esa que Mirá Vamos a mostrar algo Que empezaba súper simple Emulando Una campanita El zapatófono Era mi favorito Algo que ya se empezaba A complejizar Ya acá Tenía otro tono Y después derivaba En esto Ya a composición Música Al nivel composición Esto al lado era No sé, claro Sí, sí Barenboim Era mucho, mucho Mucho Bueno, recuerdo Un amigo tenía el de El polifónico De El exorcista No me acuerdo la música ahora O los simuladores También mencionaba Los simuladores Que también hicieron Y después vino la de personalizar Si te llamaba tu suegra Tu novia Tu tío Tu vieja Eran diferentes Exactamente Total Y esa por ahí Esa cuestión de ir Complejizando También fue bajando Un poco Como ya la gente Un poco ya Más cansada Mil aplicaciones Y demás Pero nos vamos a meter Por un ratito Tal vez En el ringtone El primer ringtone viral O no sé si fue El primero Pero que fue uno Que rompió bastante Y que a la gente Que lo hizo Le fue muy bien Y que tiene una historia Atrás Un tipo 16 años en realidad Un pendejo Un sueco Agarra Micrófono Empieza a grabarse Imitando Al motor De una moto Tranqui McPhantom McPhantom Corte McPhantom Troiani Le causa Un tren Para más 40 Le causa Le causa gracia Está haciendo shows Jorge Troiani Le causa gracia Dice Che esto Para ellos es bueno Se lo pasa Se lo pasa a Matías Se lo pasa a Juan Se lo pasa a Clemente Se lo pasa a Emilce Y Emilce dice Che pero Me parece que por ahí Si le hago una animación Lo picheo un poquito Esto puede ser Aún más gracioso Y en el 21 Vamos a ver Un video De la animación Final Tal vez Me imagino que puede ser Un ringtone Convertido en una canción Odiada Claro Escuchen esto Para que no sepa No lo prestó Tiene 20 y pocos Esto hartó De una manera Que a mí Que nos quemó Un poco Claro Se empezó Se empezó a bajar Como Rinton En Reino Unido De repente Empezó a estar Todas las propagandas Todas las publicidades Que había en la tele De promocionando El Rinton Los nenes La afanaban En el celular Los padres Lo bajaban Ya en un momento Estaban tan hartos Que decían Bueno La publicidad De lo de Crazy Frog Ponela después De las 9 de la noche O sea a ese punto Llegó el viral Con Crazy Frog Y como toda cosa Dentro de este mundo capitalista Algún juguito más Se le puede sacar Y ahí fue cuando Un productor Agarró una canción De Harold Fetermeier Que había hecho Para la película Un Detectives Sulta en Hollywood La canción Es la 22 Gonza Impresionante Esta canción De la película Este es el ataque Ochentoso Se viene una nueva versión De Un Detectivo Sulta en Hollywood Con Eddie Murphy Va a ser como Un personaje Periférico Después de Top Gun Bien ¿Y qué hizo El hijo de puta De Crazy Frog? Bueno Lo agarró Y en el 23 Hizo lo siguiente Tal vez La canción Más molesta De la historia De las canciones Molestas Sueco el pibe ¿no? Después La tierra de Abba De Avicii José González Este sonido Tremendo Y vos decís Lleva el boliche De eso No hay nazi también A tu peor versión En un boliche Sí, sí, sí Total ¿Qué transpirado estás? ¿Qué mojada está esa camisa? ¿Es tu peor voz? ¿Es tu peor voz? El copo No, no Tremendo Y vos decís Che, esto es Funko Y bueno, no sé Salió en Reino Unido Y Leila de Oasis Esa semana había salido Lo corrió el 1 Boom Chao Nos vemos Speed of Sound De Coldplay Sale el mismo día Que este tema ¡Fuera! Vos al 2 ¡Fuera! Crazy Frog ¡Fuera! Cuatro semanas Número 1 En Reino Unido Estuvo Actualmente Tiene 3.747 Millones De reproducciones En YouTube Bien ganado Somos 8000 palos En la mitad del mundo La habría escuchado Y un canal Crazy Frog La Rana Loca De 13 millones De suscriptores Así que todavía Hay gente Que sigue cobrando Después del primer Rintón Viral de la historia Me encanta Vamos a hacer un salto Luca Cuando pase te voy a pedir El 13 Para meternos En otro mundo Rintón En este caso Algo gráfico Youtuber Que va a tocar Con una marimba El silofón La marimba Muy bueno La palabra marimba Que después Fue utilizada Por la industria del cannabis Exactamente Quizás La marimba Divino Bueno El sistema operativo De iPhone En realidad Eso Los primeros Son De un programita Que en el noventa y pico Hicieron unos locos Y que en realidad Era como un winamp ¿Se acuerdan? Para escuchar música En la PC Bueno La Mac sacó otro Programa así Que después termina Haciendo iTunes Y los ringtones De iPhone Por lo general Eran parte de ese programa Que termina como Incorporando Apple Y cuando sacan el iPhone Diez años después Suenan este tipo de cosas En el 14 Cambiamos de página Y vamos A la recta final De esta columna Vamos a principios De siglo XX Esto se llama Gran Vals Francisco Tárrega Compositor español Me gusta Un clima ¿Sí? Año 1902 Y en el compás 13 de esta Bella melodía En el próximo audio Gonza por favor Vamos a escuchar Lo siguiente Muy bueno Muy bueno Cuatro cajitos Quiero esa partecita sola Muy bueno Recortala En el 16 Escuchen esto El mundo es una mierda Éramos tan felices Y no lo sabíamos Te agradamos todo Impresionante Tengo una pregunta Porque tenemos Estamos relacionando Todo con momentos De la vida Y como de una manera linda Pero no les pasa Que también se les anula Un sonido Si lo usan por ejemplo De despertador Como muere para siempre Por eso muchas veces Y mucha gente No elige una canción favorita Para eso Porque la arruinas Exactamente La pusiste en la semana Y decís La estoy matando La estoy matando Exactamente Coincido al 100 Y después está La cuestión de los shows Y los celulares Algo que hoy por hoy Están como mancomunados Y los celulares Hacen que los shows Tengan grandes momentos Y que se vean De todos lados Pero en un momento El momento Rington El momento Donde ardían Los ringtons Eran bien chabolas Y podían pasar Algunas situaciones Medio incómodas Que te suene el celular Apaguen la celular Apaguen la celular Con un rington Molesto en el medio De una hora de teatro Pero uno llamativo Exactamente Y este llamativo El del gran vals De esta empresa De dispositivos 1100 Y demás Cuando vigorite Que se yo En un show En Bogotá En el año 2012 Jorge Drexler Un momento muy acústico Muy tranqui Muy chiquitito Pasa algo Con este rington Pero lo resuelve De una manera genial Luca El video es el 17 El y la guitarra Drexler A ver No, no No, no Déjenlo sonar Déjenlo sonar De Dolinche Déjenlo sonar ¿Saben quién te está Regalando? ¿Sabes esto? Un compositor español Lo está sacando Saber capitalizar un momento Marino, por cierto Ah, estás en estado de gracia Y lo que tocás Sí, pero Esta lo tiene adentro Momento Palermo Viste, que te pegan En el hombro Exactamente Y así en internet Hay un montón de ejemplos Sobre todo de músicas clásicas Viste, momentos Todavía medio sagrados Que son interrumpidos Por estas músicas Que a nosotros Nos llegaron un momento Espero que el oyente También Y que fue la primera columna De la tercera temporada De Todo lo que pasa Hermoso 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 Como siempre Con viaje en el tiempo Incluido Más música Más emoción Exactamente Y este cierre Creo que es el 19 Con Windows 95 Gracias Chao chico Nos vemos Bueno, chao Sentí otro aire Sentí otro aire Urbana Play 104.3 Verano UrbanaPlayFM.com Radio oficial De tus mejores momentos Al chinar Vuelquelo Cubetelo Pomeleelo Balconelo Palomo Espántelo Al fin Disfrútelo Disfrútelo Y Memorícelo Si abre un chinar Mézclelo con pomelo Beber con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Urbana Play Imagine Dragons Urbana Play 104.3 Radio oficial De tus mejores momentos UrbanaPlayFM.com